hola soy ricardo plaza y soy devops engineer en fin tonic y vamos a aprender a desplegar monitorizar y hacer un seguimiento de nuestra aplicación básicamente para centrarnos un poco tenemos un plan de despliegue que debemos seguir entre ellos tres básicamente hacer un push de nuestro código a un repositorio que tengamos en gitlab es lo que vamos a utilizar como repositorio de código y más tarde también como herramienta para auto desplegar nuestro código a un servidor es decir que no necesitemos en ningún momento tener que instalar ningún paquete de la forma clásica con ssh o con cualquier otro tipo de sistema como chef o similar o sea directamente lo haremos desde el desde el CI de GitLab desde los procesos de integración continua que es lo que comentamos a continuación cuando cuando este código se sube se dispara un trigger ese trigger que se dispara se hace a través de un fichero yaml que hemos formado nosotros llamado gitlab-ci.iml ese trigger que lo que va a hacer desplegar todo todo nuestro código en este caso a nuestro proveedor que es Heroku como lo hacemos pues haciendo ese push a Heroku desde nuestro desde nuestro CI de GitLab eso se hace mediante mediante un proceso el proceso que tiene que tiene el CLI de Heroku directamente lanzamos el push y él hace el proceso de despliegue de nuestro código si estás interesado en ello o te da mucha curiosidad lo que te acabo de comentar puedes ir al curso sobre google home iot que yo hago aquí a la izquierda y y y y y y